Antes de comenzar debo aclarar que he eliminado bastantes aspectos técnicos de la charla, pero esto no quiere decir que ustedes no puedan tener acceso a ellos, basta con que me escriban un correo electrónico a la dirección del grupo de modelado computacional de la Universidad de Cartagena, el cual yo lidero y con mucho gusto les responderé cualquier duda que tengan al respecto, la dirección es la que aparece en pantalla. Entonces, ahora sí, dando inicio, quiero, antes de hablarle de la idea que vengo a presentar, ofrecer un poquito de contexto. Y el contexto viene de una problemática con la que desafortunadamente como que nos hemos acostumbrado a convivir. Se trata del mal manejo que en términos generales le damos a nuestras basuras, vengan de donde provengan. Nosotros, ustedes bien saben, vivimos en un mundo cada vez más globalizado, un mundo cada vez más urbano, un mundo en el que nos hemos acostumbrado a conectarnos socialmente a través de redes, pero en el que cada vez tenemos la experiencia, menos la experiencia de salir al mundo físico, al ecosistema que nos rodea. Y así pues, entonces, estamos siempre de la casa al sitio de trabajo y de ahí de pronto al sitio de estudio y no miramos ciertas realidades como las que se presentan aquí. De pronto porque nos pasa muy rápido, de pronto porque volteamos la mirada, no nos dejamos conmover y así de una cierta manera estamos ignorando lo crítico que es este problema y no nos sentimos impulsados a actuar al respecto. Este es un llamado entonces de atención, estas son fotos tomadas de un diario local, el diario El Universal de Cartagena y muestra el estado de alguna de nuestras zonas verdes. No es con esto que vamos ahora a señalar a la ciudad, ¿no? Nosotros vamos a ver que las mismas imágenes, si ustedes buscan en Google, las encuentran en prácticamente cualquier país del mundo en vías de desarrollo y hasta en ciertas zonas de países desarrollados. De modo que no es para apuntar el dedo, es solamente porque esta realidad que es local, de pronto también nos toca un poco más y nos inspira. El problema real que existe, diría yo, es un problema de cultura. Estamos en una cultura que no cuida lo que usa. Y de pronto también estamos mal acostumbrados porque hasta hace poco el planeta podía tomar ese nivel de abuso con una cierta facilidad, no éramos tantos, pero ha habido una explosión demográfica, ustedes bien lo saben, hemos crecido a un ritmo acelerado en los últimos años y esto hace que hoy en día nazcan 360 mil personas o más en el mundo y con esto en tres días reemplazaríamos a toda la población de una ciudad como Cartagena. Es decir, somos muchos y se suma esto el agravante de que la basura que producimos hoy en día no es el mismo tipo de basura que se producía antes. Hoy en día y gracias a las bondades de la petroquímica tenemos residuos que son mucho más estables, permanecen en el medio ambiente por años y esto entonces implica que necesitamos urgente un cambio de cultura. Esto que he dicho entonces ilustra un poco el porqué de mi idea, pero qué sucede entonces si nosotros logramos ese cambio de cultura, qué hacemos con tanta basura una vez que la hayamos clasificado, recolectado y no la dejemos llegar al medio ambiente, qué hacemos luego. Bien, el problema en el que yo me quisiera centrar el día de hoy es en el de las tapas plásticas. Estos pequeños objetos pueden durar perfectamente 400 años en biodegradarse, entonces es un problema grande si ustedes lo ven. Con las tapas plásticas hay diferentes métodos de recolección, los tipos de plástico que están aquí pueden ser muy variados y eso es importante conocerlo, también es importante conocer que son bastante densas, muchas veces ustedes habrán visto eventos como una tapatón donde se recolectan tapas plásticas por una buena causa en algún punto específico de la ciudad. Así pues, la idea entonces tiene que ver con esto. Sucede que le podemos dar muchos usos alternativos a las tapas, no solamente recolectarlos y ya, y reciclarlos de la manera tradicional, sino que también se le pueden dar usos como ustedes ven aquí de tipo artístico, tipo creativo. Yo no tengo nada en contra de este tipo de uso, me parecen antes excelentes, fuera de creativos también pueden ser funcionales, hay ejemplos en internet de adorno de sillas y mesas y ciertos objetos realmente funcionales, también con tapas plásticas, pero hay un pequeño problema, una limitación con este modo de empleo de las tapas y es que nuestra idea creativa, lo que imaginamos debe coincidir con la geometría de este objeto, porque si la imaginación, nuestra idea, no nos lleva a algo que se parezca a una tapa, pues no podemos usar tapas allí. Esta es una limitación que me parecía a mí innecesaria y es así que en una reciente visita que hice al Centro Internacional de Física Teórica de la UNESCO, en el norte de Italia, propuse allí un experimento. Antes de todo quiero decir que yo a este centro lo visito frecuentemente porque allá tengo colaboradores, hay supercomputadores que me permiten hacer los trabajos de maestría y doctorado de mis estudiantes y es un centro en realidad de física avanzada, pero han ellos inaugurado el Scientific Fabrication Lab recientemente y allá me he encontrado con esta interesante tecnología, la tecnología de las impresoras 3D y me ha emocionado y me he puesto a experimentar con eso y uno de estos experimentos que he propuesto es el de la creación de filamento a partir de tapas plásticas. Ustedes ven como el filamento, que es esto que en la diapositiva se muestra el hilo de color morado, entra en la cabeza de impresión y a partir de ahí se transforma en lo que queramos. Ahí por ejemplo una cadena de ADN, pero podría haber sido cualquier objeto que deseemos. De modo que la versatilidad es bastante grande. Así pues, la idea era crear filamento con plástico reutilizado y esto no es una idea de todas maneras nueva, sino que el plástico que se ha venido empleando hasta ahora para ponerla en práctica usualmente proviene de desechos de la misma impresión 3D. Cuando uno imprime un objeto complejo o cuando el objeto que imprimimos no cumple nuestras expectativas y lo desechamos. Bien, ese plástico si se ha utilizado para crear nuevo filamento. La idea en realidad es propongamos el uso de plástico que antes no fuese utilizado para eso. Propongamos el uso por ejemplo del plástico proveniente de tapas. Y la experiencia demostró que después de un cuidadoso separado, secado y triturado de estas tapas, ellas se pueden meter a través de un dispositivo que las caliente y las presuriza y sale un hilo de condiciones de diámetro y de densidad bastante similares a las del hilo comercial que se utiliza en la impresión 3D y que ustedes aquí ven en este carrete blanco. Es decir, que se demostró que en la práctica se puede obtener hilo de una calidad similar y el experimento se hizo no solamente con tapas de color rosado como las que ustedes ven aquí, sino con todo tipo de tapas. En particular, con las tapas azules salió un hilo que decidimos experimentar y emplear en una prueba ahí de imprimir letras un poco en relieve con las siglas del Centro Internacional de Física Teórica. Lo que ustedes ven aquí es el resultado, es decir, es posible pasar directamente de la tapa por un proceso de calentado y creación de filamento a ya la idea final que es lo que tú tengas en tu cabeza, lo que tú quieras imprimir. Esa nos dejó otra experiencia el experimento y es que sabemos ahora que con una sola tapa uno es capaz de producir algo así como 90 centímetros de filamento y ustedes ven la gran variedad de objetos que uno puede producir con 90 centímetros de filamento. Este es uno de ellos y el hecho de que uno pueda imprimir algo así de grande con el plástico proveniente de algo pequeño como una tapa, es porque estos maravillosos aparatos nos permiten controlar la densidad, es decir, yo a la impresora 3D le puedo decir imprímame al 20% de densidad y así el objeto queda grande a pesar de que el plástico es el mismo que se encontraba dentro de una tapa. Bien, ¿qué impacto puede tener esta idea en nuestro día a día? Cabe mencionar que estas tapas actualmente son recolectadas, ¿cierto? Pero las fundaciones que las recolectan y que financian algunas actividades suyas con este tipo de ingreso tienen que luego separarlas y venderlas en el mercado y el precio de mercado es de 600 pesos el kilo de tapas, mientras que el precio de este carrete si tiene un kilo de filamento es de más de 120 mil pesos. Miren ustedes la enorme diferencia tratándose de un material con el que apenas demostramos que se puede hacer más o menos lo mismo, con cierto cuidado, claro está. Así, ustedes también pueden preguntarse qué sucedería si toda esta cantidad de material fuera introducido en nuestras escuelas para que niños y jóvenes experimenten, desarrollen su creatividad, para que impriman lo que quieran y no se preocupen del precio, no se preocupen de que ese plástico es muy caro y perduren estos objetos porque no son objetos de desecho, son objetos que pueden ser funcionales. Bien, esto sería un hit completo para impulsar la creatividad de nuestros jóvenes y al mismo tiempo eliminaría las tapas que van sobrando de este sistema que hoy en día las convierte en contaminación. Si una fundación que hoy en día recolecta tapas desea, por ejemplo, además de recolectarlas, crear ellos mismos el filamento y venderlo, qué sé yo, por 12 mil pesos el kilo, ya el impacto para esa fundación sería un aumento en el ingreso del filamento, lo que perciben por el filamento, de 20 veces lo que perciben actualmente. Y para quien compre ese filamento, la ventaja es que ya no está pagando 120 mil pesos, está pagando un 90% menos del valor comercial actual del filamento. De modo pues que esta es una posible aplicación de la idea innovadora. Cómo se haga dependerá de muchos factores, porque tengo además que mencionar que esta es una idea en etapa de experimentación, esto todavía tiene que mejorar en términos de producción, de calidad, de homogeneidad, confiabilidad del material, pero los resultados aquí presentados creo que nos dan una muestra del buen camino por el que vamos, la potencialidad, porque ya de hecho hemos logrado imprimir con este material y nos anima a seguir adelante. No quisiera irme sin antes enfatizarles dos cosas. La primera, que el planteamiento inicial que he puesto aquí es el de un cambio de cultura, un cambio que tenemos que ayudar a replicar entre nuestros allegados para darle un mejor tratamiento a las basuras. Y la segunda, que ustedes pueden detenerse a observar todo lo que se encuentra en un montón de basura y son elementos variadísimos, desde elementos con una gran concentración y una gran masa, hasta moléculas invisibles que también contaminan y que están ahí en grandes cantidades. ¿Qué pueden hacer ustedes con eso? Basta que escojan uno. Por pequeño que este sea, si ustedes se apasionan con el problema de su eliminación, lo que estarían causando es un impacto enorme porque cualquiera de estos materiales se cuantifica en nuestras basuras en el orden de miles de toneladas diarias. Y eso es lo que estaríamos logrando. Bueno, con esa idea los dejo y muchas gracias por su atención.